Cuando pregunte por ti, ¿qué le diría mi razón? Si más no te vuelvo a ver, que tú jamás volverás Que si el amor se murió, que me acostumbre al dolor Que causa la soledad, que me acostumbre a morir Cada día que tú no estés, que tal vez pueda vivir Sin aferrarme a tu piel, ¿qué le diría al corazón? Cuando pregunte por ti, ¿qué le diría mi razón? Si ya no te vuelvo a ver ¿Cómo puedo aceptar que ha llegado el final? Si en mi vida no cabe perderte, lo sé ¿Cómo digo a mis noches que ya, ni en sueños te vuelvo a tener? ¿Qué le diría al corazón cuando pregunte por ti? ¿Qué le diría mi razón? Si más no te vuelvo a ver, que tú jamás volverás Que si el amor se murió, que me acostumbre al dolor Que causa la soledad, que me acostumbre a morir Cada día que tú no estés, que tal vez pueda vivir Sin aferrarme a tu piel, ¿qué le diría al corazón? Cuando pregunte por ti, ¿qué le diría mi razón? Si ya no te vuelvo a ver ¿Qué le diría al corazón? ¿Qué le diría al corazón? Si ya no te vuelvo a ver, que tú jamás volverás